Palomita 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 Mi corazón es cochabamba Ulalitay Preciosa flor así es mi tierra Tutumitay Chichite y miel así es mi yafta Ay Viditay Voy a sembrar con sentimiento Nuevo maizal, sauce, llorón, turco y camino Y voy a amar con este amor cochabambino Y si algún día el destino me lleva en remolino Mi corazón se queda aquí en tus caminos Semillas soy y frutos soy cochabambino Palomita y mi corazón es cochabamba Gracias por ver el video Gracias por ver el video